Hola micrófonicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más a este nuestro canal y a un nuevo vídeo. Hoy os traigo ni más ni menos que mi top 10 de iluminadores. Se viene mucha, mucha ansia viva, mucho divineo, mucho highlighter, así que poneros cómodas. Y ya solamente deciros que si os gusta este tipo de vídeos, por favor, os suscribáis y le deis a me gusta. Y ya sí que sí, empezamos. Y bueno chicas, como ya os he dicho al principio en el vídeo, hoy os traigo mi top 10 de iluminadores. Mis iluminadores favoritos de toda mi colección, ya sean low cost, alta gama, en polvo, líquidos, absolutamente todo. Así que dicho esto, ya sí que sí, vamos a empezar. Y voy a empezar por los iluminadores en crema barra líquido. Y en primer lugar os voy a enseñar uno que ya sabéis que es mi favorito por excelencia. El precio no tanto, pero es que su acabado me parece espectacular. Evidentemente estoy hablando del Hollywood Flower Filter de Charlotte Tilbury. Yo tengo el tono 1 Fair, es el más clarito de todos, pero es que me encanta el acabado perlado que deja. Tiene cero partículas chicas, no tiene nada de shiver ni de glitter. Es que es una fantasía. Tiene un precio de casi 50 euros, si no recuerdo mal, pero es que merece cada euro. Deciros que es súper versátil, lo podéis utilizar a modo de iluminador líquido, a modo de prebase iluminadora por todo el rostro. También para mezclarlo con crema hidratante, para darle un extra de luminosidad a la piel. No sé, para mezclarlo con labiales mate y hacer colores desluminosos que sean muy fijos. Es que tiene muchísimas, muchísimas utilidades y es que merece cada euro que vale. Por no hablar, chicas, del acabado que deja en la piel, que parece que te ha hecho un tratamiento de súper mega hidratación. Vamos con el segundo iluminador líquido de este vídeo, que es totalmente lo contrario al Hollywood Flower Filter de Charlotte Tilbury. Y ahora os voy a enseñar este de aquí de la marca Barry M. Se llama Liquid Chrome, yo tengo el tono Beat Me Up, ¿vale? Es un tono champán, bueno, dorado champán espectacular. Este, al contrario que el de Charlotte, es súper mega potente. Voy a ver el acabado. Y lo que más me gusta es su textura, que se difumina, que da gusto. Y bueno, su acabado es que me parece súper mega espectacular. Cuando lo compré en Primor, que me costó 1,99€, ya no está ese precio, ¿vale? Olvidaros. Pues os hice un swatch en Instagram con el flash desenfocado. Y no se le veía apenas la partícula. O sea, es que me parece súper heavy. Deciros que originalmente tiene un precio de 9€ aproximadamente. Ya os digo, en Look Fantastic se vende. Y a mí me parece uno de los mejores iluminadores que yo tengo en mi colección por esta potencia. O sea, cuando salgo de fiesta, echo mano a este. Porque es que parezco la bola de la discoteca. Y es que me encanta. Vamos con otro iluminador que es muy del estilo Aldebarrién. Pero no llega a tener esa pedazo de potencia. Y estoy hablando de este de aquí, de la marca Technic. Es el Highlighter One. Ya sabéis también que me encanta. Lo utilizo muchísimo. Este tiene un precio de 1,99€ que es súper mega barato. Me parece espectacular. Tiene también bastante buena potencia. Vale, me he pasado sacando producto. Pero bueno, no pasa nada. Y también tiene como un tono un poquito más dorado que el de Barrin. El de Barrin es más champán. Este, como veis, sí que tiene base de color dorada. Pero una vez que se difumina en el rostro, no se aprecia para nada. Deciros que algo que me gusta mucho de este iluminador es que cuando se seca, se fija y no se mueve. Así que no hace falta sellarlo con otro en polvo. Y deciros que para el precio que tiene me parece espectacular. Este sí que tiene partícula de shimmer. Yo diría que mediana. Así que si no toleráis la partícula, no lo recomiendo para nada. Pero para mí es bastante aceptable. Y por supuesto, si hacemos un top 10 de iluminadores, como no va a estar el contorno de vitamina C de Technique. Se llama Brightening Boost. Y para mí es el producto low cost que más se parece al Hollywood Floreal Filter de Charlotte Tilbury. De hecho, ahora voy a hacer un swatch del de Charlotte y este. Y recuerdo que cuando lo compré por primera vez, os hice el swatch, os lo subí a Instagram. Y os pregunté que cuál era el de Charlotte y cuál era el de Technique. Y os equivocasteis la mayoría, que me parece muy heavy. Así que por un euro que vale, yo creo que nada más que por eso, ya merece la pena. Vale, mira, aquí tenéis los swatches. No me digáis que no es el mismo concepto de iluminador. Es exactamente lo mismo. Lo mismo que os he dicho con el de Charlotte. Tiene la misma versatilidad. Lo podéis mezclar con crema hidratante, con bases de maquillaje demasiado amantes. Utilizarlos como iluminador líquido, a modo de prebase. Todo igual. Y por un euro. Es que, es que, o sea, me quedo sin palabras. Y por fin voy con el último iluminador líquido de este vídeo. Que ha sido un descubrimiento que he hecho hace muy, muy poquito. Y os voy a enseñar este iluminador de Revolution Pro. Es el Goddess Glow en el tono Ablaze. Este sí que tiene un precio un poquito más alto para ser de Revolution. Tiene un precio de 10 euros aproximadamente. Pero esto tiene un reflejo súper potente, súper bonito. Que vais a ver, por favor. Me parece una locura. Este es más tirando al rosado. Como veis, también tiene base que se marca. Pero cuando lo difumina, esa base para mí desaparece. Si tiene partícula, yo diría que sí que tiene. Muy, 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 muy finita. Pero sí que tiene. Y mirad, que acabado tan bonito de hija chica. Me encanta. Dicen que es un clon del de Charlotte. No el del Hollywood, sino del otro que tienen. A este de aquí, chicas, que no me sale el nombre. Y yo no tengo el de Charlotte, pero puedo decir que este es espectacular. Y ahora sí, pasamos a mi iluminador en polvo favorito de toda mi colección. Y el primero que os voy a enseñar va a ser uno de los Ghosts, que estáis hartas, pero hartas de vérmelo. Y va a ser el Mordant Glow de Catrice en el tono 020, que es el Supreme Rose Beam. Es muy parecido al Super Glow de Natasha Denona, que tanto me gusta. Si bien la textura es más cremosa, un poquito más gruesa, porque el de Natasha Denona pues tiene una fórmula muy, muy fina. El brillo, una vez que lo difuminas, es súper mega parecido. Este tengo que deciros que tiene un poquito más de base de color. Pero vamos, una vez que lo difuminas en la piel, queda prácticamente igual. Este tiene un precio de 3,99€, que me parece un precio de loco. Una textura, ya os digo, súper cremosita. El acabado me encanta. Y es que lo recomiendo un montón. Es de mis favoritos. Continúo con el siguiente iluminador en polvo, que me tiene conquistado el corazón. Y esta vez os enseño el Flexitarian de Colourpop. Este tiene una potencia, una textura, una cremosidad. Mirad, es que es totalmente crema. Se queda la marca cuando toco. Pero tiene una potencia. Yo creo que es mi iluminador en polvo, con más potencia de toda mi colección. De hecho, lo utilizo un montón, sobre todo en el lagrimal, porque es totalmente metalizado. No, una vez que no le incide la luz, no se ve rastro de color. Y eso me vuelve loca. Es verdad que ya sabéis que Colourpop hay que aprovechar cuando ponen envío internacional gratuito. Que en cuanto lo pongan, no os preocupéis. Que yo os dejaré en la sección de comunidad un mensaje diciendo que hay envío internacional gratuito. De momento no lo hay. Pero en cuanto lo pongan, lo primero que tenéis que comprar es esto, chicas. Mirad, por favor. Es muy del estilo al que os he enseñado de barril en líquido. Una potencia muy similar. Pero es que tiene una textura. Que es crema. O sea, es que es crema y una vez que lo pones es polvo y se difumina. Pues mirad, de loco. O sea, de loco. Efecto súper mojado. Y bueno, si lleváis un tiempo siguiéndome o suscritos al canal, sabéis que uno de mis iluminadores en polvo favoritos también es el Reloader de Revolution en el tono Just My Type. Es un iluminador súper mega bonito con un precio también de loco. Creo que cuesta unos 2,99 o 3,99. Mirad qué chulo. Tiene un reflejo champán espectacular. Dura muchísimo este iluminador. Lo tengo desde hace un montón de tiempo y no se me gasta. No sé cuántos gramos tendrá esto, pero ya os digo que esto no se me gasta ni para el año que viene. Y eso, pues me encanta, sinceramente. ¿Se me pone malo? Pues no me importa porque por el precio que tiene me compro otro. Y también me gusta mucho porque al ser tan baratito, pues te lo llevas de viaje y se te rompe. Y no tiene esa preocupación como si, por ejemplo, se te rompe el Hollywood Flower Filter. Seamos realistas. Me encanta, chica. Y bueno, sí. Pone que tiene 10 gramos de producto por si os interesa. Y venga, va. No me hago más de rogar. Y os enseño mi iluminador en polvo favoritísimo, que ya sabéis que es el Super Glow de Natasha Denona en el tono fair. Por eso os enseño muchos low cost que se parecen mucho, porque mi favorito es este y todos los clones que podamos encontrar, pues súper bien. Lo que hace especial este producto, aparte de su textura, que es súper mega fina, es que no se le aprecia para nada la partícula. Mirad qué bonito. Y este, una vez que no le incide la luz, es que no tiene base de color. O sea, es totalmente transparente y eso me vuelve loca. Este tiene un precio de 25 euros, creo. Que para ser un iluminador de alta gama no es demasiado caro. Tiene espejito, ¿vale? Como podéis comprobar. Tiene muchísima cantidad de producto también. Que esto no se gasta, chica. Tiene 10 gramos, igual que el de Revolution. Y es que lo puedes dejar más sutil, más potente. Mirad. Y a efecto, pues, mejilla mojada totalmente. O sea, si queréis invertir en un iluminador en polvo de alta gama, el Super Glow de Natasha Denona. Porque aparte, al tener esa textura tan finita, no remarca apenas la textura de la piel. Lo tiene todo. Paso al siguiente, que también es muy del estilo Super Glow de Natasha Denona. Y esta vez os voy a enseñar el de la colección Holiday Hems de Kiko Milano. En el tono 01, Kiss of Light. Mirad. Tiene, pues, ese tonito rosa achampanado. Perdonadme, porque es que se me cayó y lo prensé como pude. Este también es como una textura crema polvo. Por eso se salvó. Porque lo pude prensar y se queda ahí como una pasta. Pero una vez que lo aplica en la piel, es totalmente polvo. Queda súper mega bonito. Mirad. O sea, es que es precioso. Pero precioso. De hecho, os voy a hacer un swatch de este. Del de Catrice, el More Than Glow. Para que podáis comparar. Y también del Super Glow de Natasha Denona. Porque es que parecen realmente clones. Y mirad, chicas. Abajo tenéis Super Glow de Natasha Denona. En el medio tenéis el de la colección Holiday Hems de Kiko. Y arriba tenéis el More Than Glow de Catrice. Como veis, son los tres muy parecidos. Yo es verdad que me quedo con el Super Glow. No porque sea de alta gama. Sino porque tiene la base muy transparente. Y la textura es la más finita de todas. Pero es que son súper mega parecidos. Así que si queréis alternativa, ya sabéis que estos dos se parecen mucho. Y yo sé que os he dicho que os iba a enseñar un top 10. Pero esto se va a convertir en un top 12. Lo siento mucho. No me matéis, pero es que me encantan también estos dos iluminadores que os voy a enseñar. En primer lugar, el Mystic Top As de la marca Vivo. Es súper potente. También deja ese tono rosita champanado. También muy del estilo, chicas, del Super Glow de Natasha Denona. Tiene una textura increíble. Yo creo que este es el más potente de todos. Mira. ¡Qué bonito! O sea, este tiene la misma potencia que el de Colourpop, pero en un tono rosa champanado. Y el otro tiene un tono champán dorado. ¿Vale? Se diferencia en ese subtono. Pero una vez que lo aplico en la mejilla, ambos quedan espectaculares. Parece que tiene la mejilla mojada, congelada, que es Frozen. Y este tiene un precio de 9,90€ si no me equivoco. Sé que parece un poquito caro, pero es que ya os digo que también trae muchísimo producto. Y es que es espectacular, chicas. A mí me encanta. Y lo siento mucho, de verdad. Pero es que no podía dejar fuera de este vídeo este iluminador de aquí. Bueno, este iluminador no, porque esto es una paleta de rostro. Pero dentro va el cookie de Benefit. O sea, este iluminador me parece de lo más bonito que he visto yo en mi vida. Mirad, por favor, también ese reflejo perlado champán. También tiende más al dorado. Pero, ¡buah! Es que me parece un espectáculo. Huele la paleta. Huele. ¡Qué alucináis! De hecho, antes, entre vídeo y vídeo, porque antes he grabado otro, he hecho una pausa. Ya han traído a Maquillalia el clon de WL7 de esta paleta. Y, por supuesto, lo he comprado para comparároslo. O sea, como sea igual, yo me tiro por el barcón directamente. Así que nada, ya las compararemos. Pero deciros que este también me parece increíble. Se vende de manera individual. Este también es de alta gama, por lo tanto rondará los 30€. Pero es que tiene un acabado. Y ya sé que sí, mi clónica, hemos llegado al final de este vídeo, en el cual os he hecho un top 10, que en realidad ha sido un top 12, de mi numeradora en polvo, en crema, low cost, de alta gama, favoritos de toda mi colección. Espero que os haya gustado un montón. Y si ha sido así, por favor, suscribiros y darle a me gusta. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!